Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has besado mil veces vendiendo tu amor Que fueron simples juguetes de tus travesuras Muchas que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mí que me importa Que me convierta en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo eres Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Yo quiero ser un juguete de todo tu amor Puede que juegues conmigo y a mí que me importa Que me convierta en juguete de todo tu amor No me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo eres Yo quiero ser un juguete de todo tu amor Si es de tu querer Yo quiero ser un juguete de todo tu amor